Yo creo que he tratado de darme al máximo en el campeonato, he tratado de hacer lo mejor que he podido. Creo que el profesor lo ha notado y me ha tomado en cuenta gracias a eso. Y nada, no he hablado mucho con el profesor, solamente me llora la bienvenida y que haga tranquilidad y que trabaje. No sirve, no son partidos internacionales que te ayudan a tener otro roce, otro nivel. Y bueno, nos va a ayudar, nos va a servir, a muchos quizás nos vuelvan a tomar en cuenta. Nada, tratar de darlo todo y tratar de hacer un buen partido el miércoles.